La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio realizó con éxito el primer vuelo de un avión piloteado de manera remota, que empleó la detección aerotransportada, sin un avión de persecución de seguridad. El vuelo del avión ICANA de control remoto de la NASA es un paso a la normalización de las operaciones de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo utilizado por los pilotos comerciales y privados. La Agencia Espacial Estadounidense explicó que pilotear las aeronaves a distancia en los Estados Unidos abre las puertas al monitoreo, a la lucha contra incendios forestales, así como a las nuevas operaciones de búsqueda y rescate de emergencia. No obstante, la tecnología empleada en dicho avión podría en algún momento ser utilizada en otras aeronaves de aviación en general. La NASA detalló que los vuelos de embarcaciones grandes como ICANA han requerido de forma tradicional un avión de persecución de seguridad para seguir a la aeronave no tripulada mientras viaja a través del mismo espacio aéreo usado por aviones comerciales. El avión ICANA fue equipado con tecnologías de detección y evitación, así como una de vigilancia donde la aeronave determina su posición a través de la navegación por satélite. De este modo transmite información para que otras naves puedan rastrearla. Notimex.